El truco El truco El truco El truco Quédense donde se sientan El truco está en la cara del que llegue porque según termine la canción yo voy a decir muchísimas gracias ¡Hasta siempre! Me voy a pedirle y me voy a esconder y los chicos también nos van a pedirse para esconder ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros vemos eso ustedes, para seguir la broma tienen que levantarse y mirar la boca No, hombre no vale salir ni nada que llegue alguien y que no se haga como las dos y que no se haga como las dos si es así y luego les cuento que nos pasó porque la primera vez que nos pasó nos pasó en las palmas porque nos pasó en el truco te digo la cara que tenía no es que llegaron, pobrecita Bueno, vamos a seguir si, si, si si, si Atravesando el lleno tu amor y el viento y tu pases no has sentido y a ti te vas todo lo que tiene tensión pero ni me puede decirte que te lo crees que te lo crees que te lo crees con gran que te solicitud y me alegra y tu viento y me alegra no, mas bueno ni por ¡Ah! Estoy perdiendo el sol desde que tierra Por si amanecer el tiempo no da la luz Voy a corazón desangustado Voy a ir y destruir un pastel, un pastel tuyo Y ya sé que te vas con lo que quieres yo Te doy, vengo a decirte que te lo quieres Te doy, vengo a decirte que te vas honrar Te doy, vengo a decirte que te vas honrar No quiero desesperar, no por ti Tú puedes venir, vender en tus cuentos Entrar en tus cuentos Ya no me amas y se aporta de mí No quiero desesperar, no por ti Sé que te aporta de mí No quiero desesperar, no por ti Ya no me amas y se aporta de mí No quiero desesperar No quiero desesperar No quiero desesperar, no por ti Ya no me amas y se aporta de mí No quiero desesperar, no por ti ¡Gracias! 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 que tiene una nueva dimensión como me queda desagüedrón a que vive la ciudad que es la vida con tus trazos y un volón de lo bien que si no puedes preguntar que él me da de quien te quitar de lo bien que te quitar de la ciudad de lo bien que te quitar de la ciudad en esta terza so Bethany de quien te quitar de la ciudad de la ciudad y de la ciudad por bamboo de la ciudad de la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! Ni el que tiene dinero pa' más que tapar agujeros Aunque sé que en la calle Esperanza se alquilan consuelos Es mejor no tragar agonías murciendo veneno Nadie tiene seguro de vida que cubra los sueños Aunque sé que en la calle de al lado se vuelven eternos A la corte del rey Baltasar le he pedido un deseo Por vivirla contigo hipoteco mi trozo de cielo Mi trozo de cielo Sin ti pa' qué Bien sabes que yo sin ti no me quedo Me trozo de cielo Sin ti es mi calvario, mi pena, mi ruina Lo que se te ocurra con todas las letras del abecedario Nadie quiere soltar el testigo ni ser el primero Nadie quiere morir ni siquiera quien quiera ir al cielo No me gustan los días contados ni voy a contarlos Que en la calle de los imposibles se envuelven milagros Le soplamos al tiempo en la tarta de los cumpleaños Es por eso que a veces la vida se pasa volando Cada vez que le doy un soplido le pido un deseo Por vivirla contigo hipoteco mi trozo de cielo Mi trozo de cielo Sin ti es mi calvario, mi pena, mi ruina Lo que se te ocurra con todas las letras del abecedario Mi trozo de cielo Sin ti es mi calvario, mi pena, mi ruina Lo que se te ocurra con todas las letras del abecedario Lo que se te ocurra con todas las letras del abecedario Gracias por ver el video.